... Volvimos a encontrar a Sánchez pasada la época escolar en la Universidad de San Marcos en el momento crítico en que caía el régimen de leía y se iniciaba una nueva etapa en la historia del Perú La caída de la guía fue un acto tan intempestivo como otro acto que acabamos de vivir en el Perú De un día a otro la situación cambió con la caída de la guía La guía fue a las carreras dominicales no en su coche siendo presidente y volvió de las carreras al Palacio de Gobierno cuando ya no lo era por la voluntad popular El público lo silbó en el camino y la guía tuvo que renunciar Ese cambio fue tremendo dentro de la historia del Perú y fue tremendo porque hizo que mucha gente cambiara bruscamente su actitud su don de capacidad crítica y hubo necesidad de que se produjera un movimiento nacional de creación de un nuevo Perú de un nuevo criterio de nuevas ideologías el cambio de una constitución la creación de una junta de gobierno provisoria y finalmente unas elecciones que resultaron un tanto dudosas finalmente porque a pesar de que las cifras oficiales daban como ganador al candidato Sánchez Cerro Luis Sánchez Cerro así también había la convicción de que esa elección no había sido justa no había sido legal y había más bien puesto de lado una una candidatura que sí en ese momento había captado la voluntad popular que fue la de Víctor Raúl Aya de la Torre en ese en ese cambio la figura de Sánchez comienza a variar comienza a a derivar en a nuevos a nuevos rumbos a nuevos caminos él afiliado a un partido político ¿no? inició una 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 vida nueva yo no me voy a referir a los años posteriores de de la vida de para eso tendría que ocupar muchas horas y hay mucho pan hay mucho tiempo y hay mucho pan para rebanar en esa en esa materia pero sí quiero decir que en este en este momento es cuando se cuaja la figura de Sánchez y Sánchez resulta un escritor decidido a escribir a crear su obra magna que fue la historia de la literatura peruana en la historia de la literatura peruana cabe muchos aspectos en que en que se puede que se puede discutir pero no se puede discutir el que la historia de Sánchez fue la primera historia integral de toda la literatura peruana había hubo antes de él de ella hubo antes de ella no otras historias literarias pero eran historias literarias eran historias literarias parciales parciales fragmentarias no no comprendían todo el panorama desde el inicio de la de la de la república hasta hasta la actualidad la historia de Sánchez si cumple este este propósito y es la primera de las historias literarias del Perú que abarca todo el panorama de conjunto de la literatura peruana hay dos libros fundamentales en el conjunto de la obra de Sánchez que fue el bibliógrafo que ha sido el bibliógrafo más el biógrafo más exhaustivo que ha tenido la la literatura peruana de la actualidad con que están consignadas en dos en los en las biografías de Chocado de Manuel González Prada dos preciosos libros difíciles difíciles de superar como también otro libro dedicado a la figura de Peralta el que él titula el doctor océano un poco porque él se sentía un poco océano también es decir él con su actividad intelectual cumplía lo que había sido Peralta en su época el hombre el hombre que lo sabía todo que lo había comprendido todo en su el todo en su en su cabalidad y que había dado una una sensación una impresión de de obra hecha de obra terminada de obra concluida esta es la característica de la literatura de Sánchez no nos vamos a referir a eso pero quiero referirme a otro momento en que Sánchez fue digamos el director y después el rector de la universidad de San Marcos como rector de San Marcos no él dejó atrás el cargo de promotor cultural que él había tenido en un anterior rectorado que hubo en San Marcos a raíz de 1931 que fue el rectorado de José Antonio Encinas San Marcos fue convertido en una en una verdadera una verdadera un verdadero foco de cultura nacional de cultura popular por es en el rectorado de Encinas con Luis Alberto Sánchez a su lado promoviendo la extensión cultural de la universidad la universidad de San Marcos dejó de ser una universidad de eduditos de virtuosos de la cultura para ser realmente una universidad del pueblo las puertas de San Marcos por primera vez se abrieron al pueblo las puertas de San Marcos sirvieron para que la gente acudiera así como acuden a esta sala a estas horas el pueblo concurría a las aulas de San Marcos donde no se podía ya editar clase a partir de las seis de la tarde porque había ciclos de conferencias culturales que el pueblo iba a escuchar iba a asimilar y no solamente se asimilaba la cultura la cultura más o menos amplia o conocida sino se asimilaba las nuevas formas de la cultura porque Sánchez determinó la en 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 San Marcos un cambio total en el sentido de que San Marcos se abrió no solamente a la literatura sino que también se abrió a las artes en general a la música a la pintura y en San Marcos se hizo la primera gran exhibición de pintura peruana de la pintura peruana de la escuela de Sabogal Julia Cohecido etc